Tratado por la Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPI. La Caribeña en Lima, noventa y cuatro punto nueve. Sonando en todo el Perú. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, como La Caribeña. Radio exitosa, en Lima, noventa y cinco punto cinco. Somos los primeros en informar. Somos los primeros en llegar al lugar de los hechos. Queremos ser los primeros en Radio exitosa. Llámanos ahora mismo en Barranca, cien punto siete. Somos exitosa Perú. Exitosa Perú, en Lima, noventa y cinco punto cinco.